Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Y llegaste el lugar de tu muerte, ese cruce, me haces eterno tu poder a los estados, a Dios, y quiero levantar a ti. A los estados, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y quien quieras de lograr de tu muerte, en tu presencia y al descender tu poder a los estados aquí. Yo en ti, Jesús, milagroso Señor, y quien quieras de ti. Ven en ti y recibe toda la gloria, recibe toda la gloria. Oh, precioso Hijo de Dios, y recibe toda la gloria. ¡Precioso Hijo de Dios, y recibe toda la gloria! ¡Precioso Hijo de Dios, y recibe toda la gloria! ¡Precioso Hijo de Dios, y recibe toda la gloria! ¡Precioso Hijo de Dios, y recibe toda la gloria! ¡Precioso Hijo de Dios, y recibe toda la gloria! ¡Precioso Hijo de Dios, y recibe toda la gloria! A los que estamos aquí Yo creo en ti, Jesús Yo creo en esa de otras En lo que harán de mí Oh, aleluya Yo creo en ti, Jesús Yo creo en lo que harán de mí De mí, de mí Y recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Oh, presión Y por el amor Y recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Oh, presión Y recibe toda la gloria Oh, presión Y por el amor Y recibe toda la gloria 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 Y recibe towards la gloria En el amor Se llaman Jesús Y recibe amo Y recibe toda la gloria recibe, toda la gloria recibe, toda la gloria, con presión y conmigo de Dios. Recife, 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 todo la gloria recibe, toda la gloria recibe, todo la gloria, con presión y conmigo de Dios. 3, 3, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 18, 19, 19, 19, 19, 19, 20, 20, 20. Hay un pueblo que siente la corriente, aleluya Oye un día de bendición, aleluya O mi alma no va a su nombre Cuando el pueblo para Dios su ser y cosa Cuando el pueblo se despoja de todo el mundo a la gloria Y deja que Dios vente y que Dios convierte Y que se va a ser algo que Dios da Y que Dios vente 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 y que Dios Con la gloria, con la honra, precioso, hijo de Dios. Con la gloria, con la honra, precioso, hijo de Dios. Con la gloria, con la gloria, con la gloria, precioso, hijo de Dios. Con la gloria, con la gloria, con la gloria, precioso, hijo de Dios. Con la gloria, con la gloria, precioso, hijo de Dios. Con la gloria, con la gloria, precioso, hijo de Dios. Con la gloria, con la gloria, precioso, hijo de Dios. Con la gloria, con la gloria, precioso, hijo de Dios. 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 Con la gloria, precioso, hijo de Dios.